Avanza la versión 37 del torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras con la presencia de 40 equipos. En el torneo se destacan los conjuntos de los corregimientos y el Magdalena Medio. Bueno, el balance ha sido muy bueno, hemos tenido dos fines de semana que han traído festivos y esto lo hemos aprovechado, o sea, hemos adelantado varios equipos que iban atrasados y también lo que iban bien también todos, hemos adelantado todos los equipos para tratar de emparejarlos todos. El campeonato se divide en dos grupos y estos son los líderes hasta el momento. Aquí tenemos Llanito, tenemos San Miguel del Tigre, son equipos termogalán, son equipos que van pegando duro, de aquí a los alrededores de Barranca Bermeja, pero son muy equipos muy responsables y bueno, tenemos tres equipos de así de afuera muy buenos. La organización hace la invitación para que los fines de semana los acompañen en la Comunados. Bueno, ahorita tenemos el grupo B Real Buenavista, que es un equipo que se ha proyectado a mantenerse ahí en primera fila, un equipo muy bueno del equipo Arenal. Sirle por aquí a la afición del barrio Aguas Clara, Torcoroma, Parnaso, tenemos también aquí Pueblo Nuevo, que son equipos que pueden cercarse aquí a la cancha porque hay buen fútbol, tenemos los mejores jugadores de Barranca Bermeja aquí jugando en esta cancha y es bueno para que vengan a deleitarse del buen fútbol. Se estima que la final sea en el mes de enero de 2020, premiando campeón, goleador y vaya menos vencida.